esta es la casa magali es una casa que se renta por fin de semana o vacaciones se encuentra en la ciudad de huastepec morelos méxico estamos en su área de jardín y alberca esta es su cancha de fútbol el área de jardín pues cuenta con varias mesas de jardín con sus sillas su alberca es temperatura ambiente no cuenta con ningún sistema de calentamiento también tiene su área de chapoteadero para niños es su área de palapa aquí tiene esta pequeña sala con de madera es una casa con con pocas escaleras este es su estacionamiento que es amplio caben aproximadamente cuatro autos la casa está dividida en dos partes de este lado hay dos recámaras en la planta alta y en la casa principal hay dos recámaras esta es otra parte del área de jardín esta es otra pequeña terraza aquí en en la casa principal este es el interior tiene su su cocina tiene esta mesa de de cemento y pues con sus sillas su estufa fregadero cuenta con diversos equipos de cocina su horno de microondas aquí tiene su sala con televisión y también tiene ventilador en el techo está su refrigerador esta recama tiene dos camas matrimoniales y su ventilador es el baño completo que comparten estas dos recámaras es la otra recámara en total son cuatro esta es la segunda recámara esta tiene dos camas matrimoniales y su ventilador en el techo de este lado vamos a las otras dos recámaras de la casa esta casa la encuentran con el nombre de magali en el buscador casas vacacionales punto mx allí aparecen datos de para reservaciones o contacto y acá están las otras dos recámaras es la otra tercera recámara que tiene dos camas matrimoniales y su ventilador en el techo este es su baño completo que comparte con la otra recámara esta es la cuarta recámara que tiene su salida independiente tiene una litera con dos camas individuales y una cama matrimonial en casas vacacionales pueden consultar diferentes opciones de hospedaje ya sea casas o hoteles y también tiene información turística y pues hay muchas opciones tanto de casas en todo el estado de morelos o también en destinos de playa o destinos a la orilla del lago por ejemplo valle bravo o tequesquitengo esta es la zona de baños de la casa está abajo de la palapa tiene baños para hombres y mujeres de un lado está el de hombres y del otro lado está el de mujeres y tiene estas regaderas exteriores pueden ver otras opciones en casasvacacionales.mx esta es la casa magali para 16 personas en 4 recámaras y y y y y y y